¿Tiene un gran, gran sabor la salsa? Si en lugar de salchicha hubiera sido uno de chorizo, ¡ajaja! Y asumo que estaría buenísimo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo video de Gord Boxing. Soy yo, Ventura, su gordo de confianza. Y por supuesto, lo saben por el fondo, si son gordolovers de corazón. Y si no, les explico. Hoy nos encontramos en la oficina y vamos a desayunar. Pero antes que nada, hay que hacer la aclaración de todos nuestros videos. Y es que Sanro no está pagando publicidad para aparecer en este video. En Gord Boxing, nosotros pagamos por nuestros propios alimentos, por lo que no estamos obligados a hablar bien, pero tampoco suelo mal de las empresas. Una vez hecha la aclaración, ahora sí, que venga la tragazón. ¡Patrán! Mande. No hicimos el pedido. ¿Cómo que hicieron el pedido? Este es su desayuno, se lo manda la productora. Mi prop... ¿Pretenden que yo desayune ensalada? Pero aquí en Gord Boxing nos gusta la comida un poquito más sustanciosa. Y por eso es que pedimos en Sanro. Porque ustedes nos los estuvieron mencionando, nos dijeron, pide ahí, prueba esto. Y dijimos, va, llegó el momento de ir a Sanro. Lo primero que hicimos fue irnos a su Facebook, donde hay muchas, suficientes fotografías de referencia para saber qué es lo que venden. La recomendación, no es queja, es que habiliten el apartado de menú, porque para encontrar el menú tuvimos que recorrer un montón, montón, montón de fotos hasta que lo encontramos. O sea, es decir, sí lo tienen, pero hay de dos sopas. O lo anclas para que sea la primer publicación que te salga hasta arriba. O abre la pestañita de menú, que insisto, no es que esté mal, siempre puede estar mejor. Les mandamos un WhatsApp y nos respondieron de manera automática. Es decir, ya tienen programada una respuesta donde te van guiando un poquito para que hagas el pedido. Y ellos mismos te dicen, oye, si tardo un poquito en contestarte, es porque estoy trabajando con otros clientes. Y dices, va, ya que nos contestó alguien, nos tomaron el pedido de manera normal, ágil, sin mayor contratiempo. Y nos dijeron que tardarían 40 minutos en llegar. ¿40 minutos suena bien? Y el tiempo total de entrega fue de 1 hora 20. Y es que desde que realizamos el pedido hasta que el repartidor nos dijo, oye, ¿me puedes confirmar tu dirección? Pasó exactamente 1 hora y luego habrán tardado unos 15 minutos, 20 minutos en llegar el repartidor. Pero vuelvo a la cantaleta eterna y la voy a repetir mil veces si es necesario. No ofrezcas un tiempo menor al esperado. Y más si estás utilizando un servicio de entrega que no depende de ti, sino que está tercerizado. Pues bueno, siempre échale unos 10 minutitos de colchón para que la persona que está pidiendo no sienta que esté esperando a lo tonto. Porque vaya, siempre lo he dicho y lo repetiré mil veces también. ¿Qué me importa? Son mis videos, es mi programa, digo lo que se me da la c... Perdón. En la mañana todos andamos contra el tiempo y andamos corriendo. Hay que desayunar antes de que llegue la patrona o el patrón. En fin, dejemos el bla, bla, bla. Y ahora sí, vámonos al ñam, ñam, ñam. Este es todo nuestro pedido. Veamos qué hay al interior. Una torta de chilaquiles llamada Torta Kill. Y aquí quiero agradecer esto. Mandan una bolsa de salchita verde por si te gusta mucho más bañado. Y eso creo que es la primera vez que nos toca verlo. Es la primera vez que nos llega así. Se me hace una gran idea, ¿saben? El tamaño... Regreso del gato. Tuvimos que voltear toda la oficina, pero encontramos el gato medidor. 16 centímetros. O sea, la verdad, bastante bien. He visto más grandes, no voy a mentir, pero también he visto más pequeñas. Es un bolillo normal. Por dentro tiene pollo, tiene crema, tiene frijolitos. Los totopos, desde acá alcanzo a ver, son totopos de bolsa. No me molesta, la verdad. Está ligeramente húmedo el pan por abajo y no es queja, solo es descripción. Tiene sus pastos de cilantro y estoy salivando salvajemente, perdón. Provecho. Bien. Le falta un poquito de pollo si nos ponemos a quejar como exquisitos, pero tiene un gran sabor. Definitivamente tiene un gran, gran sabor la salsa. Y es que sí, en Gore Boxing yo sé que están acostumbrados a que me queje, pero no. Cuando las cosas las hacen bien, también las vamos a decir y también las voy a celebrar. Y esta torta de chilaquiles, el toquecito de los brijoles, de verdad, bien. Huelve bien. El pepito sanro. La verdad es que, de olor, bien. Que básicamente es un pepito, es decir, es un baguette considerablemente más grande que mi mano. Son 19 centímetros. Este es para gargantas entrenadas. Digo, porque es un pepito bastante largo. Por dentro nos encontramos que tienen fajitas de cerdo, tiene lechuga, tiene pimiento, mayonesa, cebolla caramelizada. Pues, básicamente es una torta, un pepito normal. Vamos a probarlo. No es particularmente mayonesa, más bien es como ese aderezo. No está mal, solamente me sorprendió el sabor. Ahora lo siguiente. Saben que en Gore Boxing siempre vamos de menos a más. Vamos al más. Antes que nada, sí puedo decir, muy buen tamaño. El detalle es que la manera que los montaron, literal, montaron, vienen todos pegados. Son cuatro piezas. Muy buena que suciedad. Eso sí, no me voy a quejar en lo absoluto. Pero vienen montados uno sobre otro. Entonces, ahorita justo lo que estoy intentando hacer es despegarlo. Pero pues parte del relleno de este queda pegado en el de abajo. Quizás, así como mandaron el plástico para que no se pegue hacia arriba, si pusieran por capas estaría mejor. Que eso es justo lo que les decía. Este es de tocino. Tenemos jamón, pastor, tocino y salchicha. Todo está muy bien clarito. El pan está suave, pero tostado. Pero los molletes es de esos desayunos que es casi imposible echarlo a perder. Y Sandro la salva muy bien. La verdad, buen tamaño, buena porción. Voy a probar ahora el de tocino. Si en lugar de salchicha hubiera sido uno de chorizo, ¡ay! Asumo que estaría buenísimo. Sandro, empecemos por el principio. Es decir, el total del pedido. La banda Godín que desayuna de manera constante o seguida en la calle, definitivamente aprecia estas porciones, estos precios y esta comida. Las cosas como son. ¿Sandro es un lugar en el que volveríamos a pedir? Sí, definitivamente. Ahora entiendo por qué es que nos lo recomendaban tanto. Que me puedo poner más quisquilloso de, ¿deberías de hacerle? ¿Podrías moverle? Sí, quizás sí. Pero no olvidemos lo importante. Y es que, de acuerdo al lugar en el que estamos pidiendo, lo que estamos pagando es lo que esperamos recibir. Y Sandro cumple lo que te ofrece con lo que cuesta. Y lo único que podemos decir, pues, si hay que mejorar es el tiempo de la entrega. Porque tardaron una hora veinte en llegar cuando ofrecieron cuarenta minutos. Esa parte sí no estuvo chida. Ahora que si nos pasamos a la ecología, únicamente uno de sus contenedores es biodegradable. Los demás son unicel tradicional y sí utilizan bastante plástico para proteger los alimentos. Entiendo por qué los usan, solamente que al final del día siguen siendo plásticos. Entonces, estamos bien. La balanza se justifica. Y antes de llegar a la calificación final, no. Por supuesto que Sandro no nos está pagando. Es más, ellos ni siquiera tienen ni idea de que grabamos este video. Hasta que lo vean. Ahorita. Esa es la calificación final. Soy Joe Ventura, su favor de confianza. Y antes de irnos, hay que pasar a leer los saluditos que nos hicieron llegar. Por ejemplo, para Arely Flores, dice, saludos gordito mamón. Y también a la becaria, ya págale. No, no le vamos a pagar. Saludos desde Guatemala. Te miro siempre y muy buenos tus videos, dice Gustavo Benjamín. Saludos. Jessy Rivera, holis bolis. Me gustan tus videos, te deseo mucho éxito. Muchísimas gracias. Felipe Ramos, dice, para José Luis Tapia de Cofias, de Zahualcóyotl. Héctor Arredondo, a mí desde Nogales, Sonora. Saludos hasta el norte. Gerardo Aguilar, dice, yo dedos grasosos. Envía saludos a la familia Aguilar Rodríguez. Gordos de confianza a todos. Saludos. Caroline Montero, saludos desde República Dominicana. Soy tu fan. Muchísimas gracias, Caroline. Sarai Rodríguez, saludos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos hasta Tamaulipas. Igual para Jairzinho Lumet, también desde Altamira, Tamaulipas. Muchísimas gracias. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. Vanessa Marín. Vanessa Marín, saludos para la familia Benítez Marín. Un fuerte abrazo. Yo pues ahí está. Muchísimas gracias. Recuerden que estos saludos los vamos tomando de las historias. ¿Ok? Las historias una vez a la semana. Ahí les pongo la cajita para que ustedes escriban y yo los pueda leer y nos saludemos. Y estamos aquí en contacto. También recuerda que si quieres ver más contenido y antes que nadie los capítulos, puedes suscribirte al contenido exclusivo. Aquí abajito hay un botón, solamente le puchas y por 95 pesitos al mes vas a poder tener más Girl Boxing que todos los demás. Descuentos y menciones. Estamos trabajando en eso. Sé que vamos un poquito trazados, pero queremos que ustedes nos apoyen para llegar a más ciudades, para seguir comiendo y para seguir haciendo más contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.